¡Suscríbete al canal! No voy a poder subir vídeos con bastante frecuencia, eso ya lo he dicho en el anterior vídeo, entonces solo voy a poder jugar viernes por la noche, pero estaré algo cansado, los sábados y los domingos, aunque puede haber circunstancias en las que a lo mejor no pueda subir vídeos, pero yo os lo digo de todas formas con antelación. Y creo que el día 15 yo no trabajo porque es fiesta, eso ya para empezar. Bueno, ¿qué os vengo a traer aquí? Bueno, todavía sigo teniendo aquí lo que son todas estas construcciones pendientes, vamos a llamarlas. Ay, a ver, ahora, perdón. Las tenemos así, pendientes, todo esto lo tengo que construir, pero bueno, fijaos, todavía no tengo ni decorada la casa, que no sé cómo decorarla, o sea, esto es lo que me preocupa. Tengo una casa tan grande que no sé cómo decorarla, es increíble. Luego, bueno, fijaos, aquí tengo algo de cocina hecho, un concepto de cocina, sí me gusta el estilo este de los muebles, aunque no sé si utilizar el... ¿Dónde coño está el mod este? Joder, ah, este, el Furniture Mod, porque me gusta más el Furniture Mod que hacerlo así, no sé qué pensaréis vosotros, pero bueno. Bueno, entonces, ¿qué os vengo a comentar? Bueno, os voy a dejar todo lo que es este nivel, pero os voy a enseñar algunas cosas que he hecho fuera de cámara. El primero de ellos es una inspiración que he tenido, y lo he querido llamar, pues, como un pequeño supermercado. Esto es lo que está en construcción, ¿eh? Esto está work in progress todavía. Entonces, uy, antes de nada voy a hacer una cosilla para que quede mejor, porque os voy a pasar el nivel tal y como está, o sea, tal y como lo veis, os lo voy a pasar. Entonces, aquí sería, pues, 1, 2, 3, y aquí, 1, 2, 3. Bueno, yo le he llamado, a ver cómo le he llamado aquí, el Mercadillo del Barrio. A lo mejor podéis, bueno, me podéis criticar de que, no, Juanjo, este concepto no me gusta, o puedes cambiarlo por otro color o por otro diseño. Vosotros dejármelo abajo en los comentarios. Yo no tengo ningún problema, entonces, vamos a entrar. Fijaos cómo yo tengo diseñado este super del barrio. Uy, perdonad que se quede pillado, pero es que el procesador hay veces que ya, es que no puede más. Va, va, va toda hostia. Entonces, bueno, fijaos. ¡Oh, oferta especial! ¡No hay nada! ¡Qué bien! Mola. A ver, ¿qué tengo yo aquí? ¿Tengo algo? Eh, uy, esta arena fuera. Bien. Entonces, a ver, ¿qué tenemos aquí? ¡Oh, barras de pan a 2, 1 euro! ¡Oh, Dios mío! Voy a ver si puedo abrir. Bueno, fijaos, aquí tengo yo que es todo dispensado el pan. Esto es como si fuera una zona, pues, de comida, por así decirlo. O sea, la zona de alimentación, etcétera. Veis, aquí tenemos patatas, patatas. Luego tenemos zanahorias a 1 euro, aunque creo que lo he puesto mal. A ver, ¿no? Está bien puesto. A ver, un momento. Porque creo que me habré equivocado. ¿Ves? Mira, ahí me he equivocado. Entonces, son zanahorias... Eh, uy. Vamos a ver. Ahí, ahí lo veis que me he equivocado. Entonces, lo he puesto mal. He puesto las zanahorias que estas que son de oro y no son así. Es el plas, plas, plas y plas. Ahora, a ver. ¿Veis? Ahora sí. Bueno, voy a meter esta zanahoria aquí por vosotros. Ya está. Entonces, zanahorias. 10 unidades a 1 euro. No sé cómo es el cambio a dólares ni a pesos argentinos ni nada. O sea, que no me preguntéis por el cambio. Yo creo que serán... ¿1000 pesos puede ser? No, me habré equivocado. Bueno. Luego, patatas. ¡Oh! 12 unidades a 1 euro. ¡Oh, Dios mío! Tenemos patatas para dar y tomar. Luego, manzanas. ¡Oh! 10 unidades a 1 euro. ¡Oh, Dios mío! Este es súper mola. Este es súper mola. Y aquí irían lo que son otros que ahora mismo los tengo que clasificar o a lo mejor los repito. Y aquí pues sería lo de oferta especial. ¿Veis? Está hecho pues con cuarzo, lo que sería la piedra luminosa. Esto es un pequeño almacén privado, obviamente. Entonces, aquí entráis y aquí tenemos pues, yo que sé, la despensa de, yo que sé, los alimentos que podáis guardar aquí o que hayáis comprado en un supermercado o cualquier otra cosa. ¿Veis? También está pues terminado. Luego, aquí tenéis, estos son las cajas registradoras, pero ahora os voy a enseñar lo que es el mecanismo. A ver, nosotros como cliente pasamos por aquí, ¿no? Bien. Hemos hecho la compra, hemos hecho lo que hemos querido. ¿Veis? Caja 1, la caja 2 y la caja 3. Y ahora os voy a explicar el siguiente sistema. Aquí vamos a poner lo que es, ¿cómo os diría yo? O sea, lo que hayáis comprado. Entonces, hasta que no esté pagado, fijaos lo que hago con esto. ¡Chas! Yo os dejo pasar o no os dejo pasar. Y ya está. Luego, a lo mejor aquí pues pongo, no sé, vestimenta o algo así. Y luego también estoy haciendo una segunda planta. ¿Veis? Y esta segunda planta, pues aquí pues voy a albergar, yo que sé, a lo mejor pongo ropa, que sería la ropa que tenemos aquí. O bueno, eso ya sería pues un poco dejar que mi imaginación fluya. Entonces, esto lo vais a tener así, tal y como está. Entonces yo, uy, perdón. Es que se queda un poco pillado. Entonces yo os voy a dejar el nivel tal y como está. O sea, no voy a hacer más cambios. Ya está. O sea, he puesto estos pilares aquí. Fijaos que gran cambio. Y ya está. Ahora, podéis proponerme de todo. Edificios, construcciones, decoraciones, cualquier cosa. Lo puedo intentar poner aquí. Ahora, una cosa es que me salga la primera y otra cosa muy distinta es que se pueda hacer o no. No me pidáis aquí la Sagrada Familia porque digo, hostias, la Sagrada Familia, yo que sé, la Catedral de Notre Dame porque no me baso en unos planos físicos. Pero bueno, la segunda cosa que os voy a dar es esto, que he hecho las gradas. Fijaos, unas pequeñas gradas. Esto sería como un pequeño, vamos a llamarlo palco, para lo que serían los jugadores aquí en plan, oh, Dios mío, venga, entrenador, sáquenos, sáquenos. Y entonces pues lo tenemos aquí con estas gradas también ampliadas. Bueno, el jardín sigue igual. No he sabido qué flora puedo poner aquí. O sea, flores o hierba. No sé, lo estoy pensando. Aquí también tengo que poner la otra de estas, la otra, vamos a llamarlo lo que sería el banquillo, joder, que no me salía el nombre. Y aquí ya estaría este, pues, terminado. ¿Veis? Esto lo tendríamos aquí. Luego, el jardín tiene su propia fuente, aunque también hay otra fuente, que os la voy a enseñar, que está donde... Venir, ¿veis la zona azul? Pues esa zona también es una fuente. Me ha costado lo suyo hacer la fuente, claro. Entonces aquí vais a tener, pues, otra fuentecilla, que... ¿Veis? Ahí está la pequeña fuente en esta glorieta, que fíjate, está iluminada. O sea, que muy bien, muy bien, perfecto. Entonces ya tenéis dos fuentes, perfecto. Luego, más cosas. Bueno, he ampliado un poquito la línea de tren, pero sigue... Pero todo está bien, o sea, no he puesto ninguna estación ni nada, todo sigue igual. Luego, las estaciones de metro. Bueno, las estaciones de metro siguen siendo las mismas, no ha cambiado nada. Bueno, aquí, por ejemplo, he puesto iluminación. Bueno, esta iluminación yo creo que ya todos la conocéis. Aquí la gente, pues, está durmiendo. Bueno, mirad, tenemos hasta soldados. Interesante, muy bien. Y luego aquí os voy a enseñar el siguiente edificio que he estado realizando fuera de cámara. Que os comenté anteriormente de que estaba, pues, en cuatro plantas. Creo que lo he dejado. Entonces, fijaos, ahí está el edificio. Pero quiero que... Uy, perdón que se haya quedado pillado. Pero el procesador no puede más. Entonces os voy a enseñar cómo ha quedado el edificio. Bueno, fijaos. Ahí lo tenéis, el edificio de oro. Oh, qué bonito que era. Son diez plantas. Contando con la de abajo, pues, son once. O sea, fijaos cómo está por dentro. ¿Veis? O sea, muy bien iluminado. O sea, es una especie como de cruz, podemos decir. Entonces tienen sus plantas. O sea, aquí tenemos, pues, la planta baja. Aquí la planta uno, la dos. O sea, todas son iguales. Aquí podéis decorar a vuestro antojo lo que queráis, chicos. Entonces, vamos a subir. Entonces, a ver, primera planta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y la décima planta. Ya está. Y aquí tenemos la azotea. ¿Veis? La azotea, pues, la que todos conocéis. Una azotea normal y corriente. Y ya está. Entonces aquí también podemos acceder al edificio. O sea, que todo sigue una misma estructura. Entonces, fijaos. También tenemos lo que son las luces bien puestas. Para que todo quede más iluminado. Aquí tenemos, pues, las escaleras. Todo, todo, todo. Bueno, voy a salir por arriba. Que yo creo que es la mejor alternativa. Y entonces, este edificio, pues, ¿cuánto tiempo ha tardado? Pues puedo deciros de que he tardado como cinco días en hacer el edificio. Para que me quede todo bien. O sea, aquí lo podéis ver en su... En todo su esplendor. El edificio como ha creado. Entonces, ¿de qué está hecho? Pues, a ver, tenéis. Bloques de oro. Bloques de cuarzo. Los dos tipos. O sea, el cuarzo normal y el sincerado. Luego, cristal... El cristal este que es de decoración. Luego, también, he utilizado lo que es... ¿Cómo se llamaba esto? Esto... Losas de piedra. Las losas de piedra son las que he utilizado para hacer el tejado. Y luego, la madera podéis utilizar el que queráis. Tanto para las escaleras como el de suelo. Yo creo que he utilizado el de abedul. Pues, bueno, aquí ya tenéis lo que es este edificio de oro terminado que es para vosotros. Y entonces... Bueno, fijaos. Aquí tengo también la otra zona que es residencial que no he podido hacer mucho. Estoy pensando todavía en qué hacer. Y, bueno, aquí he puesto unas lucecitas. Una luz para que esto esté iluminado. Entonces, yo aquí cuando llegue... Ah, va a ser... ¡Bum! Nos encontraremos con cuatro edificios. Y, oye, pues lo que salga, saldrá. Bueno, aquí tengo pensado... ¿Veis? Aquí he hecho una pequeña... Escalera porque aquí también quiero hacer lo que es algún edificio, etc. O algo así. Y entonces aquí sería ya el límite provincial. ¿Veis? Aquí tenemos un pequeño límite porque aquí ya hay zona nevada. Ahora me diréis... No, pon alguna cosa aquí y tal. Dejádmelo abajo en los comentarios. Pero fijaos la nieve ya como está ahí apoderándose de... De todo lo que es el terreno. Maldita nieve de mierda. Entonces, bueno, pues aquí tenéis una zona que voy a hacer aquí. Otro edificio que... No sé de qué lo voy a hacer. Uy. No sé de qué lo voy a hacer. Y bueno, aquí abajo os voy a presentar el siguiente proyecto que tengo en mente. El siguiente proyecto que tengo en mente, que eso va a ser pues muy largo. Bueno, fijaos aquí he puesto pues luces por si a alguien le apetece dar un paseo por toda la ciudad, por la noche. Aquí tenéis cuatro... Bueno, tres zonas con luz. Aquí pienso hacer un hotel. Bueno, fijaos ya han empezado un poco pues a mover un poco de tierra. Antes aquí había pues unos pequeños lagos. Entonces, pues a lo mejor cierro ese pequeñito, hago una fuente ahí. Y aquí pues va a ser el primer hotel que está al lado del estadio, al lado de... Uy, pues que es que no se ve por la tarjeta gráfica y el procesador. Estaría al lado de una zona residencial y al lado de un estadio. A lo mejor pues para albergar lo que son los jugadores de baloncesto o cualquier otra cosa. Entonces aquí también seguiré construyendo. También tengo que tapar lo que son algunas zonas, huecos o cosas así. Y bueno, aquí ya tenéis la estación, que yo creo que toda estación la conocéis. Aunque la única cosa que he podido hacer es esto, poner una valla y diréis... ¡Oh, qué novedad! Pero es que tengo que pensar a ver cómo hago para hacer lo que es la caseta, hacer la salida, aquí una carretera o cualquier otra cosa. De todas formas, la estación sigue siendo la misma. No ha habido cambios en cuanto a lo que es la estación. Bueno, sí, he quitado lo que son algunas antorchas y ya he puesto lo que son las luces fijas. Entonces así va a ser lo que es el túnel. Sí, todo sigue igual. O sea que aquí no ha cambiado nada, para nada, para nada, para nada ha cambiado. O sea, todo sigue igual. Aquí tenemos otro túnel muy bonito que ya está fijo. Está fijo, ahí ya se va a quedar así. Y luego tengo pensado también otra cosa aquí en la estación. Voy a ampliar el andén. Ahí, cómo odio que se me cuelgue. Voy a ampliar el andén aquí. Y voy a poner tren de alta velocidad. Entonces habrá a lo mejor alguna curva. Y luego ya sería una línea todo recto hasta otra ciudad. Que puede ser, por ejemplo, el ave de Madrid-Valencia o como queráis llamarlo. Bueno, fijaos. Aquí, bueno, las torres Kio creo que lo voy a dejar como elemento decorativo, nada más. No lo voy a hacer por dentro porque por dentro va a ser un tostón y va a ser muy complicado. Y bueno, fijaos, la ampliación de lo que serían las vías del tren. He seguido todo esto, todo esto, todo esto. Y fijaos, antes estaba donde está ese huequito. Pero ahora, fijaos, yo sigo avanzando, sigo avanzando, sigo avanzando. Ahí he hecho como un pequeño puente. Y aquí ya sería, bueno, aquí también otro puentecito. Y entonces aquí ya como toca suelo. Fijaos, aquí, ya hemos llegado, ¿no? Vale, aquí toca suelo. Entonces aquí, pues, voy a poner el terreno llano. Aquí hago lo que es una estación y a lo mejor esto que puede ser. Zona industrial, por ejemplo. Esto como si fuera el SimCity. Aquí, la zona industrial. Bien, perfecto. Luego, en cuanto a las paradas de metro. Primero, ¿qué es lo que había avanzado la última vez? No sé si había avanzado en esta estación. Uy, que se me ha quedado pillado. No sé si había avanzado en esta estación o había avanzado en la otra. Voy a mirarlo un momento y entonces dejo por aquí el vídeo. De todas formas, abajo en la descripción vais a tener un link para que os lo descarguéis. Si tenéis alguna duda sobre el nivel o sobre el link, decírmelo o avisarme. Y yo intentaré, pues, pasarlo de alguna manera para que lo tengáis vosotros. Este nivel es compatible para las versiones. Entonces, hasta la 178 creo que es la que estáis, ¿no? ¿Me he equivocado? Bueno, si me he equivocado, perdonad. Pero creo que estáis en la 178. Es hasta donde me alcanza la memoria. Entonces, aquí tenemos lo que es el metro. Entonces, a ver. Ay, ¿cómo odio que se quede pillado? Bueno, pues sigue todo igual. Bueno, pues aquí unas líneas azules. Creo que esto lo enseñé en anteriores vídeos. Esto va a ser la línea azul. Ahora, ¿va a haber ampliación de estaciones? Por supuesto. Pero, tengo que ver cómo avanza la ciudad. ¿Cómo van las construcciones? Si a lo mejor aquí, a lo mejor la amplío para allá o para otro lado. Entonces, no lo sé. Entonces, pues estoy aquí indagando. Pensando que la imaginación me invada aquí. Las ideas, tal, etc. O sea, que yo por eso no voy a tener ningún problema. Bueno, fijaos. Todo el mapa sigue igual. No ha habido grandes cambios. Ay, ¿cómo odio que se quede pillado? Es que lo odio, es que lo odio. Bueno, a lo mejor aquí pongo algunas lámparas más tarde. Esta estación está por completo terminada. O sea, que esta no la voy a tocar. Y bueno, si queréis tocarla vosotros. O queréis darme el consejo de decoración. O cualquier otra cosa. Yo he encantado. Pero encantado. Yo leo todos los comentarios. Y la gente me deja sus ideas. Y a lo mejor las pongo en práctica. Que me gusta. Digo, pues perfecto. Se queda. Que no me gusta. Pues oye, pues lo dejo. Bueno, aquí creo que esto ya está más o menos. Bueno, está bien decorado. Entonces aquí, no sé si lo presenté en el anterior vídeo. Pero fijaos ya cómo va cogiendo forma. Lo que es esta estación de la línea azul de metro. Entonces pues. Hombre, a mí me gusta cómo queda. Claro. Entonces bueno, fijaos. Hasta el techo está mejor que aquí todas las antorchas. Aquí ya tenemos ya lo que es todo esto. Yo creo que está quedando muy bien. Entonces yo creo que. Bueno, también me falta lo que son el hospital. Por supuesto poner. Joder, malditas sean las puertas. El hospital. También poner lo que son algunas zonas de vegetación. No lo sé. Entonces pues por eso. Pues voy poco a poco. Entonces yo creo que ya todo lo demás lo conocéis. O sea, no ha habido grandes cambios. Entonces. Para las ideas también dejármelo abajo en todos los comentarios. Consejos. Ayudas. Recomendaciones. Ideas. Todo podéis dejármelo abajo en los comentarios. O sea, yo no voy a tener ningún problema en leer vuestros comentarios. En decir. Oye, mira. Yo creo que este centro comercial. No lo deberías de llamar así. Esto lo deberías de llamar de tal manera. Yo encantado. Voy a leer todos vuestros mensajes. Eso. Por eso no os preocupéis. Entonces. Me voy a despedir. Aquí. En el. Pequeño centro comercial. Que tenemos aquí pues. Montado. Siento que el vídeo sea pues. Cortito. Pero es que. Es que no voy a poder. Lo que es. Seguir construyendo. Por como he dicho. Por motivos de trabajo. Pues no voy a poder. Subir vídeos como subía con anterior frecuencia. Entonces. Solo tengo dos días. Que son los sábados y los domingos. Y entonces va a ser pues. Mucho trabajo. Entonces pues. Se va a notar a lo mejor. Juego al Minecraft dentro de tres semanas. Cinco. O cuando tenga muchas ganas. O a lo mejor un ratito por la noche cuando llegue. Pero vendré. Como he dicho. Pues muy cansado. Entonces. No sé cómo lo voy a hacer. Pero eso sí. Todo a su debido tiempo. O sea. Que por eso no os preocupéis. Yo vuestros mensajes. Vuestras ideas y todo. Yo siempre las leeré. Bueno. Pues me voy a despedir aquí en este. Super del barrio. Podemos así decirlo. Entonces. Que os dejo. Todo como lo habéis visto. Está igual. O sea. No va a cambiar nada. Para nada. Si tenéis algún problema con el nivel. Decídmelo abajo en los comentarios. Por supuesto. Si tenéis. Lo que he dicho. Las ideas. Sugerencias. Etcétera. Yo siempre las anotaré aquí. En mi casa. De color azul. Me gusta el color azul. Entonces. Aquí yo anotaré todas las ideas. De hecho. Creo que me llegó una idea. Que era. Bueno. Tengo aquí lo que son. Ideas de lo que es el parque de atracciones. Que lo tengo que hacer. Por supuesto. También. ¿Qué es lo que tengo? Pues bueno. Me han dicho que haga. Por ejemplo. Un circuito de carreras. Aquí la pista de carreras. Que lo tenemos. Entonces. A ver si lo tengo todo. Parque de atracciones. Perfecto. Un Ikea. Que esto vais a colaborar todos vosotros. El hotel. Tengo unos planos de la base. Pero estará construido donde. Pero será construido. Pues donde os he dicho anteriormente. Y yo creo que ya está. Entonces. Entonces. Bueno. Pues yo creo que me voy a despedir. Entonces. Espero que os haya gustado. Lo que es este episodio de Minecraft. Entonces. Lo que yo digo siempre. Comentar. Suscribiros. Dadle a me gusta. Favoritos. Para las ideas. Consejos. Y. Cualquier sugerencia que queréis dejarme. Sobre el nivel. O cualquier otra cosa. Dejármelo siempre abajo. En los comentarios. Así que. Nos vemos amigos míos. Adiós. Zas. Zas. Hostia. Que estaba en oferta el pescado en el supermercado. Zas.